Oye, gasto mis puntos para saber si algunos fin de semana podrías jugar al Fortnite con subs. Lo siento mucho, pero el Fortnite es un juego, lo he dicho como 800.000 veces, es un juego que no me acaba de gustar. Prefiero jugar a juegos así novedosos y que no los juegue mucha gente, a estar jugando a Fortnite.